Les decíamos que ya habíamos escuchado la opinión de los mayores en relación a ese funeral de la reina Isabel y ahora vamos a ver qué opinan los pequeños, qué saben de la reina de Inglaterra, también acerca de la monarquía. Presten atención porque ellos están más informados de lo que parece. La señora mayor, la abuelita. Y reinó muchos años, 70 años. Le gustan mucho los caballos, los peros. Tenía muchos guardias, perros, un gorro gigante. Y tenía 80 perros. 80. Gustaban los gorros que tenían, plumas. Tiene muchos, ¿qué? Viajaba. Viajaba a muchos países. Viajaba con los perros. Estaban llorando por las reinas de la tierra. Estaban muy tristes, que se murió. Y ahora nada de hecho, fila. Ahora es Carlos III, el rey. Murió hace poco. Reinó durante muchísimo tiempo. Ya que a ella se le pasó el todo. Y fue muy querida durante los años por su buen reinado, ya que fue democrático, si no me equivoco. Y ya está. Ella ha tenido el terreno por mucho tiempo. Y también que murió el 8 de septiembre. Creo que hace unos 96 años. Y como ella era muy querida, y sí, y todo, mucho. A algunos guardias suyos solían llevar manos falsas por si ocurría algo. Cuando está cenando, primero tiene que hablar con la persona en su derecha, y después en su izquierda. El nuevo rey es Carlos III, su hijo, que a los 72 años cogió el trono. La verdad es que como sumado, estuvo muchísimo tiempo en el trono, ahora yo creo que él lo coge un poquito tarde. El hijo sería mejor.